Oh, oh, party animal, jammy and rhythm, techniques Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta Esta vida es una fiesta, esta vida es una fiesta Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol No te preocupes por nada, just one lose control Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol No te preocupes por nada, just one lose control No te preocupes por nada, just una fiesta y en la lluvia el sol It's like siesta, you can never get enough No problemas, it's only drama, one out of one and I'm a club Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol No te preocupes por nada, just one lose control Esta vida es una fiesta y en la lluvia el sol No te preocupes por nada, just one lose control Intensión, boy, boy, boy Intensión, boy, boy, boy Entonces yo voy, se aparte es para mí, para mí In other words, it's for you and me There's no worries in the world, we're so carefree Solteras, single ladies Any drink you want, I got you baby Long as I see you live in your vida like it's funny Esta vida es una fiesta, es la lluvia al sol No te preocupes por nada, just wanna lose control Esta vida es una fiesta, es la lluvia al sol No te preocupes por nada, just wanna lose control Esta vida es una fiesta, life's a party and what's going on here, yeah Party like you don't wanna leave, party like you don't have somewhere to be Party like everything is free, cause you'll be happy Esta vida es una fiesta, es la lluvia al sol No te preocupes por nada, just wanna lose control Esta vida es una fiesta, es la lluvia al sol No te preocupes por nada, just wanna lose control To be continued, party like you do On the�ovia es la secva, there weren't any ones A great paella with a great sangria It's a great It's a good time Come on ASEG-PA Gracias por ver el video.